Buenas noches, gracias por unirse a este Twitter Space que se va a enfocar en cómo puede afectar la compra de Twitter por parte de Elon Musk a la población LGBT y Cuba más en Latinoamérica. Les habla Ángela Larcón, campainer para América Latina y el Caribe en Access Now y voy a ser la moderadora de este espacio el día de hoy. Antes de presentar a quienes nos acompañarán en la conversación, que es un panel de lujo la verdad, vamos a repasar brevemente algunos acontecimientos relevantes para la discusión. Entonces, en abril de este año Elon Musk, que es actualmente la persona más rica del mundo, ofreció a Twitter comprar la compañía y Twitter aceptó la oferta. Y aunque aún no se ha consumado la transacción, las declaraciones de Musk sobre los posibles cambios que realizaría en el manejo de algunas políticas de la empresa, pues han levantado las alarmas de distintas poblaciones, entre ellas la población LGBT y Cuba más. Y en ese sentido han generado preocupación los dichos de Musk sobre considerarse un, entre comillas, absolutista de la libertad de expresión, a lo que además después agregó que por libertad de expresión él entendía o se refería a lo que coincide con la ley. Estas declaraciones, pues parecen ignorar que las legislaciones de distintos países en distintos momentos se han ajustado para permitir la censura de aquello que es incómodo para el gobierno, al mismo tiempo que pueden permitir discursos de odio contra poblaciones disidentes. Eso por un lado. Y por otro lado, otra de las grandes preocupaciones responde al deseo de Musk de autenticar, entre comillas, de autenticar a todos los humanos reales en Twitter, dijo él, supuestamente como medida para luchar contra los bots. Y bueno, si bien aún no ha compartido cómo planea hacer esto efectivo, la propuesta entra en conflicto con el anonimato y el pseudo anonimato, ¿verdad? Esto puede resultar entonces una amenaza para la privacidad de activistas, de población LGBTIQ+, de disidentes y de minorías en general, porque podría facilitar el monitoreo y el acoso, no solo por parte de los usuarios, sino potencialmente también de gobiernos que exijan la entrega de los datos, ¿verdad? Ahora bien, en Latinoamérica las redes sociales han sido plataformas muy importantes para la visibilidad de la población LGBTIQ+, y para la denuncia de casos de discriminación y violencia y para la construcción de una comunidad. Sabemos que Twitter está lejos de ser un espacio perfecto, pero las propuestas de Musk podrían retroceder todavía más algunos de los avances hechos hasta ahora. Entonces, con esto en mente y sin retrasar más el inicio de este Twitter Space, quiero dar la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy para hablar de este tema. Muchas gracias de verdad por unirse. Voy a ir presentándolas una a una. Se encuentran por acá Alex Sorué, quien es coordinador de programación global de la organización It Gets Better Project y el director de It Gets Better México, que es una organización sin fines de lucro que trabaja para empoderar y conectar a jóvenes LGBT alrededor del mundo. Alex, además, es podcaster en homosensual y su pronombre es él. Nos acompaña también Tamara Adrián, quien es abogada y profesora de Derecho y forma parte de la Junta Directiva de All Out, que es un movimiento global por los derechos LGBT y su pronombre es ella. También de la organización All Out nos acompaña Ana Andrade, quien es gerente senior de campañas para Latinoamérica. Su pronombre es ella. Está también aquí hoy Araceli Ramírez, quien es la encargada de comunicación de TEDIC. TEDIC es una ONG paraguaya que desarrolla tecnología cívica abierta y defiende los derechos digitales por una cultura libre en Internet. El pronombre de Araceli es ella. Está también aquí hoy Alex Arguelles, quien el año pasado fundó Comunal, un laboratorio de resiliencia digital, a través del cual buscan incorporar el acompañamiento psicosocial y los enfoques de justicia transformativa en la organización comunitaria desde los entornos digitales. Alex también es fellow del Programa de Tecnología y Sociedad de la Fundación Mozilla. Su pronombre es ella. Y finalmente, y no menos importante, nos acompaña Luis Ortiz, director ejecutiva en Vita Activa, que es una línea de ayuda que apoya a mujeres y a personas LGBTIQ+, a periodistas, activistas, a quienes defienden los derechos de género, de trabajo, de la madre tierra y a la libertad de expresión, cuando se enfrentan a situaciones de estrés o de trauma o de crisis, cansancio crónico y violencia de género. Su pronombre es ella también. Bien, con esto ahora sí empecemos y quisiera lanzar una primera pregunta en relación a Twitter y a la población LGBTIQ+, para ir dando un poquito de contexto. Yo quisiera que empezáramos hablando, y valga decir que esto es una conversación informal, entonces, quien desee responder, siéntase libre de abrir el micrófono e intervenir en el momento en que guste. ¿Cuál ha sido hasta ahora el papel de Twitter y de las redes sociales en general en relación a la formación de la percepción de la población LGBTIQ+, y también cuál ha sido el papel de Twitter en modelar el ascenso o la caída de ciertas luchas por los derechos de dicha población? Les escucho. Alex, adelante. Hola, hola a todos, pues, aquí tomando un poco la iniciativa. Gracias por la invitación y un gustazo estar aquí con mis colegas. Y de hecho, hace rato estaba con mi tocalle, Alex, compartiendo panel en un seminario de artículo 19. Y, pues, también habíamos visto a nuestra compañera de Vita Activa. Entonces, es un gustazo otra vez estar acá. Pues, contestando a esa pregunta, creo que depende mucho de la región, pero hablando de nuestra región en Latinoamérica, cuando el tema de la libertad de expresión es algo que, pues, está en papel en muchas de nuestras constituciones, pero el ejercicio de este derecho para personas de nuestra comunidad, para activistas en lo particular, es complejo y suele haber mucha persecución, intimidación. Creo que las redes sociales vienen a ser un arma de doble filo, en donde precisamente todas estas violencias que en lo presencial tenemos se traducen en lo digital y viceversa, de lo digital a lo presencial. Pero, en mi opinión, Twitter, al ser la plataforma que abandera el tema de la libertad de expresión, es donde hemos visto que nuestros mensajes y forma de organizarnos nos puede generar sinergias muchísimo más orgánicas que en otras plataformas. Digo, hemos visto como incluso revoluciones sociales en Medio Oriente y en otro tipo de ejemplos también han, en otras regiones, se han dado en gran medida gracias a lo que ofrece la amplificación de esta plataforma. Entonces, creo que en el tema de nuestra comunidad LGBTQ+, en particular, también gracias a que también se protege el anonimato para quienes no necesariamente están fuera del clóset o para periodistas y activistas que por su labor en ciertos países puedan vivir persecución de manera más puntual. pues ahí creo que justo también nuestra comunidad se ve beneficiada de estas herramientas y de conectar con otras personas con experiencias similares, vaya, ¿no? Y creo que hemos visto muy seguido como en esta plataforma contar nuestras propias experiencias en un tweet tan sencillo como eso, resuena mucho y podemos cruzar muchas fronteras, ¿no? Entonces, creo que las implicaciones de que una filosofía o doctrina de la libertad de expresión tan amplia, y no necesariamente en lo positivo, creo, como la de Estados Unidos, ¿no? De casi todo es libertad de expresión y tienen esta idea de que el hate speech se combate con more speech, ¿no? Los discursos de odio se combaten con más discursos. Eso en nuestras regiones creo que no hace clic, creo que culturalmente es otro contexto, es otro marco jurídico, y al menos en México tenemos muy claro que los discursos discriminatorios no están amparados por la libertad de expresión, pero esta filosofía que, pues, Elon Musk en particular tiene y ha defendido y aparte vemos que tiene posturas particularmente transfóbicas, pues, bueno, viene a informarnos a lo que podría venirse en el futuro, ¿no? De por sí que es complicado que las plataformas apliquen sus propias reglas y modernen el contenido que no está permitido por sus propias reglas, la filosofía de Elon Musk viene a querer quitar los muy pocos controles e iniciativas de las plataformas para moderar, ¿no? Y yo creo que eso sería contraproducente. Pero bueno, ahí la dejo porque si no me sigo como hilo de media. Muchas gracias, Alex. Vamos a estar aquí un rato, entonces. Y tenemos también a Ted y Colaut y Vita Activa que quieren conversar. Me parece que tenía primero la palabra las compañeras de Olaut. Hola, buenas noches. Yo, en realidad, yo estoy de acuerdo con todo que dijo Alex porque yo creo que para mí esto de tener esta opción de conectarse y construir comunidad y buscar a gente que tenga una experiencia de vida similar a la tuya, yo creo que eso es una de las cosas que me parece tan importante en un espacio como Twitter porque es todo, siempre pasa algo y siempre hay un tema nuevo, pero hay esta idea de que podemos sí ser quienes somos, aunque con una foto de un dibujito o con un nombre que es en realidad una canción. Y yo creo que para las personas LGBT en nuestro contexto que sí es de violencia y que sí hay mucha violencia, como dijo Alex, que ocurre en las redes y afuera de ellas en el mundo offline, yo creo que tener esto como una posibilidad de investigar quién eres, de investigar más sobre su propia identidad y hablar con gente, aunque no con tu carita, pero con tu verdad de tu alma, de adentro, yo creo que esto es una posibilidad que no son todas las redes sociales que nos permiten hacer y yo creo que esto contribuye muchísimo para la lucha por eso de poder tener una comunidad y un espacio de, no sé, de solo expresarse. Gracias, sí, de acuerdo. Muy importante en, sí, un espacio muy importante para ser conquistado para la visibilidad, ¿no? Las, las, las colegas, las colegas de TIC, me parece que querían hablar también. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Aquí Ari, de parte de TEDIC. Me parece, gracias primero por el espacio, también gracias a Alex y a la compañera de All Out que hablaron primero, también a acompañar sus mensajes. Nada más decir que me parece súper interesante que tengamos esta discusión en la plataforma que estamos revisitando o revisionando, me parece fantástico, creo que así se construye y así se debería construir en pos de la transparencia de una plataforma y la importancia también del anonimato, ¿no? Como decía la compañera anterior, esto que, no sé, en Paraguay al menos pasa mucho, que es una sociedad muy cerrada, muy, muy católica, muy religiosa, donde las personas de la comunidad LGTB sufrimos mucho acoso, mucha violencia, entonces tener este espacio como Twitter, ayuda un montón a que desde el anonimato podamos enunciar o participar de conversaciones que no podríamos de otra forma, o que se nos perseguiría, o que desde los espacios de trabajo estaríamos como, en términos más drásticos, despedides. Me parece muy importante que discutamos sobre estos temas para ver cómo podemos hacer de este un espacio más seguro. Eso, gracias. Gracias, Ari. Luisa, me parece que seguías vos. Hola, sí, claro, un saludo a todas, a todes, y además que nos seguimos viendo y estamos en este espacio. Yo quería llamar la atención sobre la manera como Twitter, en especial, está construido como modelo de negocio para que comencemos también a, si no afilar los sentidos, sí a comenzar a pensar en cuáles son las posibles alternativas frente a esto que ya es una realidad y es no solamente el discurso odiante y las personas odiantes, sino las políticas odiantes y transodiantes que nos, que pareciera, que parece ser, que limita no solo nuestra libertad de expresión, sino inclusive nuestras vidas. Y quiero invitar a todas y a todes a pensar en el modelo de negocios y pensarnos, si quieren, no solamente de una manera como usuarios, sino también como los productos. Y al pensarnos como el producto que realmente está generando cantidades de millones de dólares para empresas, corporaciones gigantescas radicadas en el norte, en el norte del planeta, cuyo interés es exclusivamente generar más tráfico a través del consumo de información que definitivamente es información que polariza, que es información que revictimiza, que es información que inclusive nos pone en peligro. Entonces podemos comenzar a entender cuáles son las alternativas para salir de allí. Si tú que nos estás escuchando ahora, puedes comprender y reconocer que tú eres el producto que está siendo usado para lastimar y para violentar a los compañeros y a todos los compis, entonces podemos comenzar a decir, Ah, si yo soy el producto, entonces ¿qué alternativas tengo para poder comenzar a pensar en cómo revertir el equilibrio de fuerzas y ese ejercicio tan potente que existe de volver mi imagen, de volver mi discurso, de volver mi información en dinero? No sé, lo dejo un poco sobre la mesa, me parece que es interesante como un tema. Claro, muchas gracias Luisa, así vamos dando un poco de contexto y tirando reflexiones para la conversación. Alex, Alex Comunal, para no confundirnos de Alex, por favor. Muchas gracias. Pues justo, una, primero justo agradecerles por este espacio, por esta posibilidad también de encontrarnos desde acá, también agradecer a todas las personas que ya participaron y compartieron sus experiencias. Primero, ¿qué es muy importante plantear en este espacio en particular? Entendiendo también justo lo que mencionaban desde TEDx, ¿no? Que estamos hablando de esta plataforma, haciendo una crítica, utilizando la misma plataforma. Creo que eso es en sí un ejercicio muy bonito como de reivindicación de espacios que como bien ya decía Alex, son espacios donde hay un montón de violencia, donde el costo de la participación es diferenciado, donde este costo de participación viene cargado con una serie de afrontamientos que tenemos que generar cuando estamos viendo cómo se reproducen estos discursos, que por un lado, como también ya apuntaba Lu, ¿no? Claro que son polarizantes, pero son polarizantes a un grado en el que, si bien beneficia a la plataforma, es un beneficiar a la plataforma siempre a costa del bienestar, como justo separando esto, ¿no? Como el estar bien de las personas que somos usuarios de estos espacios y que al final del día también pertenecemos a estos grupos que han sido históricamente discriminados, vulnerados y marginados. Entonces, para mí es muy importante también hacer hincapié en esta cuestión, o sea, cómo podemos utilizar estas plataformas desde la conciencia de cómo generan un lucro a partir de nuestra participación, nuestra atención y las conversaciones que aquí se difunden. Porque en definitiva, claro, busquemos alternativas, descentralicemos nuestros espacios de participación. Al final del día, Internet no son estas plataformas, claro. Pero sabemos que existe un montón de presencia y un montón de diálogos que se discuten y se comparten a través de estas plataformas. Entonces, ¿cómo podemos seguir participando de una manera en la que, y aquí yo quisiera tal vez que nos cuestionáramos más cuando hablamos de espacios seguros, ¿no? O sea, yo no quiero que Twitter sea necesariamente seguro, y yo sé que esto que estoy diciendo puede escucharse raro, pero justo, yo quiero, yo prefiero mil veces saber cuáles son los riesgos que implica estar en una plataforma a que se me vendan estos discursos bonitos de que este espacio puede ser seguro cuando se ha demostrado en distintas iteraciones que han tenido los mecanismos de reporte que no existe, por un lado, ni siquiera la voluntad de la plataforma y por otro lado, no existe la capacidad desde la infraestructura de recoger las inquietudes que se les han planteado por años a quienes dirigen estas plataformas para entender por qué no son espacios seguros. Entonces, yo prefiero que dejemos, bueno, no sé si dejemos de apostar a construir espacios seguros desde acá, pero más bien que cambiemos el enfoque de nuestras apuestas. Otra vez, ¿por qué no, en vez de intentar ver cómo hacer para que estos espacios seguros, nos informamos mutuamente, nos apoyamos mutuamente y generamos estrategias que nos permitan habitar estos espacios, o utilizar estos espacios más bien, de una forma que amplifique los discursos y las ideas que queremos poner sobre la mesa, ¿no? Que nos permita desmontar la desinformación que se propaga a través de estos discursos polarizados y a la vez que nos ayude a generar esta conciencia respecto a que estos no son espacios seguros. Como otros territorios y como voy a traer a colación un diálogo que teníamos en la mañana, donde también estaba Alex y estaba Wackel Drolar también, y voy a citar lo que decía Wackel, ¿cómo traemos a la mesa que estos son espacios en disputa? Y lo que también se está disputando es quién tiene el control sobre nuestras identidades. Aquí también haciéndole un guiño a lo que decía la compañera de All Out. Para mí, el tema de la identidad y el anonimato, yo creo que es muy importante que tengamos la posibilidad de decidir hasta qué punto compartimos nuestra identidad en estos espacios, pero yo no necesariamente quería que estos espacios están diseñados para albergar las posibilidades de generar vínculos genuinos como desde el amor, desde la empatía, desde otras cuestiones que también nos implican compartir cierta vulnerabilidad, porque de nuevo, estos no son espacios seguros. Y yo como una propuesta ahí incitando a que ojalá tuviéramos como otras rutas de escape, propongo eso. Si dejamos de pensarnos estos como espacios seguros, ¿qué otras rutas se nos presentan y qué otras posibilidades se nos presentan para entender que eso? Tal vez son herramientas, y son herramientas que podemos utilizar a nuestra conveniencia, entendiendo los riesgos que implica también evitarlas. Eso. Muchas gracias. Gracias, Alex, por las reflexiones. Me agarro de esto que comentabas, de que no son espacios seguros, que se le han planteado inquietudes a la empresa y que muchas veces han sido ignoradas, para continuar redondeando un poco la parte del contexto. Y en ese sentido, yo sé que Alex y Ari tienen las manos levantadas, ya les voy a dar la palabra, pero quiero dejarles también otra pregunta, que es que nos cuenten un poco las amenazas a los derechos humanos y a las libertades que actualmente experimenta la población LGBTQIA+, en Latinoamérica, en espacios en línea, como en Twitter, y cómo se han combatido hasta ahora. No sé si Ari o Alex quieren empezar, o si quieren retomar ideas anteriores también. Tomo la palabra. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dijeron hasta ahora. Gracias, Luisa, por presentar la inquietud sobre el modelo de negocios. Creo que es algo que tenemos que seguir debatiendo y combatiendo sobre todo. Pero también me parece que, como dije primero, que me parece súper interesante que tengamos esta charla desde acá, desde esta plataforma. A nosotros, por ejemplo, nos pasa que cuando lanzamos campañas que están enfocadas a la comunidad LGTBIQ+, recibimos un montón de acoso cuando decidimos tomar una posición de usar la E, por ejemplo, o la X. Hay un montón, hay una avalancha de tráfico de mensajes que van como aprendan a hablar, interiorícense sobre las reglas de la RAE, un montón de cosas así, a diferencia de cuando lanzamos otro tipo de mensajes. Entonces, también tener eso en cuenta. Y como contrapartida, también como el hecho otra vez de la transparencia y barra el anonimato, de poder tener estos espacios de que gente que no conoce otras redes sociales o otros espacios descentralizados, que normalmente también pensamos que, bueno, no sé si normalmente, pero la mayoría de la gente conoce ciertas redes sociales, entonces también hay que tener en cuenta, por un lado, cuál es el tipo de negocios que se maneja, el modelo de negocios que se maneja en Twitter o en Instagram o en Facebook o WhatsApp o etcétera, pero también ver el alcance. Y para mí Twitter, o para nosotros en Twitter al menos, es como un espacio de llegada muy amplio, donde si bien recibimos un montón de acoso y estos mensajes que fui diciendo, también es un espacio para llegar a un montón de personas, no solo a nivel nacional, que es un montón, teniendo en cuenta la sociedad paraguaya, sino que también a nivel regional, como personas que estamos viviendo este tipo de violencias en Latinoamérica. Entonces también, como ser parte de conversaciones que están pasando en otros países de la región y acompañar luchas de compañeres de la región. Gracias. Alex, dale. Gracias. Creo que también algo que me gustaría poner en la mesa es que también entre las redes sociales se pueden poner en costales diferentes, en el sentido de que lo platicábamos en la mañana igual en este seminario con artículo 19, que pues hablando del impacto muy diferenciado de todas estas violencias sobre personas usuarias en redes sociales y el cómo se aplican las reglas de las plataformas de manera a veces no tan transparente. Con Meta hay muchas cosas que cuestionar y criticar. Y se les invitó a este seminario por muchos motivos decidieron no estar. Twitter sí estuvo presente. Y lo que me gusta al menos de esta plataforma, que no me gustaría que se perdiera al menos con la compra que amenaza, ¿no? Este, de Elon Musk, es justo esa apertura a sentarse a la mesa, que también coincido con Alex, que muchas veces ya son demasiadas pláticas y demasiadas mesas como para que no se avance mucho, ¿no? Pero en el caso de Twitter, a diferencia de otras plataformas, sean Google, sea Meta, entre otras, hay, creo yo, justo porque un poco el producto, entre comillas, de esta plataforma es la libertad de expresión. Y pues vemos cómo han estado haciendo cambios no solamente a las plataformas, sino al proceso de moderar los contenidos que puedan ser violatorios a sus reglas, entre ellas el acoso selectivo, o la incitación al odio, que incluye a, pues, por temas de orientación sexual, identidad de género. ¿Se aplican las reglas al 100%? No. ¿Suele caer mucha de esta responsabilidad en los usuarios para protegerse? Sí, ¿no? Hay muchas cosas que observar y criticar y construir, pero creo yo que esta latente compra por parte de Elon Musk de esta plataforma, por lo que comentábamos, de cómo su visión de la libertad de expresión es, pues, casi, casi sin ninguna regla, sin ningún tipo de moderación. Entonces, lo que se ha avanzado, estos espacios y avances que se han podido ir ganando, pues, está el peligro de que se pierda, ¿no? Porque a la hora de que, bueno, es una empresa, pero cotiza en la bolsa de valores, es, entre comillas, pública, y están sujetas fiscalmente a muchas cosas, que una empresa como, este, bueno, como Twitter era antes, antes de que cotizara, ¿no? De que Elon Musk la compre, y sea, pues, ahora sí que no le tenga que responder a nadie más, pues, estos ajustes y estas iniciativas de parte de Twitter Seguro, del equipo de Twitter Policy, que de por sí hace falta que le inviertan más recursos y más personal a estos equipos, pues, lo más seguro es de que se pierda, ¿no? Entonces, eso es creo que yo, es lo que pongo yo en la mesa, de que creo que sí es reconocer, que como decían anteriormente, es una empresa y su modelo de negocios es uno, pero al menos en nuestra, en mi experiencia trabajando con muchas de estas empresas, con Twitter es con quien veo un poco más de claridad de cómo ayudar a proteger a ciertas poblaciones, y de nuevo, está lejos de ser perfecto, pero pues, al menos hay cosas un poco más tangibles, pues, ¿no? Y el hecho de que asistan a este tipo de foros donde se les va a cuestionar y se les va a retar, ¿no? Sobre las muchas cosas que hacen falta, pues, bueno, hay cierta voluntad, ¿no? Y creo que todo esto por poco que se vea o se perdería, ¿no? Yo creo que, y particularmente para nuestra comunidad, perder ese tipo de alianzas, de espacios, en un mundo digital en donde hay pocos espacios, entre comillas, seguros, porque también lo pongo entre comillas, como decía, no son espacios seguros, pero buscamos que sean más seguros para las personas, pues, bueno, está en tela de juicio, ¿no? Gracias, Alexi, y me alegra que hagas referencia al tema de la libertad de expresión absoluta que decía Musk, ¿verdad? Porque nos hace pensar una vez más, ¿verdad?, en la importancia, la moderación de contenidos, que es un debate que todavía está abierto a nivel mundial. En ese sentido, yo quería preguntarles también cómo se puede ver afectada a la población LGBT por la falta de toda moderación de contenidos, como aparentemente proponemos. Lucía, me parece que, Luisa, disculpa, Luisa, me parece que seguías vos, no sé si con un comentario anterior. Pues ahora sí que fue un perfecto segue para mí. Creo que esta noción de la libertad de expresión absoluta problematiza muchísimo y quiero traer al otro gran enemigo de Twitter a la mesa, y es a Donald Trump, y lo conversamos en su momento. El baneo o la expulsión de Donald Trump de la plataforma, ya habiendo pasado el 6 de enero, y ya habiendo realizado todo tipo de escarnios y de violaciones a los derechos humanos y a los derechos económicos, sociales, culturales y de género de los usuarios de Twitter, me hizo pensar en una cosa potente que quería yo traer a la mesa. Y es el hecho de que una grupa de personas que no conocemos, con reglas cambiantes, con intereses económicos muy claros, y además con una mentalidad completamente mercantilista, capitalista y explotadora, toma decisiones sobre quién puede ejercer su derecho, de qué manera, de qué forma, en qué medida y con qué extensión. Y en ese caso, la alternativa que a mí me viene a la mesa es el número. Si nosotras y nosotras, como usuarios, y es que somos realmente mucho más que estas personas que tienen las manos en el volante de esta nave espacial, ¿será que podemos comenzar a negociar, no conversar, sino comenzar a negociar? ¿Respetas las reglas o nos vamos todas y todos? Y claro que tendríamos que ver a dónde nos vamos, pero vaya, eso es lo que me viene a la mente. Gracias. Bueno, siempre habrá espacio para construir nuevos lugares, creo yo. Alex. Gracias. Pues igual, yo quiero como justo abordar este tema de la libertad de expresión porque en mi experiencia, justo conversando con diferentes plataformas, sobre todo en este tema de los mecanismos de reporte cambiantes que justo mencionaba Lu, pero también esta manera en la que abordan el tema de violencia de género, que bueno, si bien estamos, yo creo, todavía en una transición de esta violencia de género digital entendida como algo que únicamente atravesaba la experiencia de mujeres y particularmente mujeres cis, a entender ya la violencia de género digital como algo mucho más abierto, ¿no? E incluso en esta coyuntura o en esta actualización del concepto, a mí lo que me ha pasado y que siento que puede ser tal vez una experiencia compartida que pueden tener tanto las compañías de Vita como la gente de TEDx, es que hay muchas veces que hay expresiones que son claramente expresiones discriminatorias, claramente expresiones que tienen una carga de odio y que propagan esta polarización que eventualmente, pues la verdad es que siempre termina manifestándose de una forma que trasciende las plataformas digitales y que tiene una repercusión en la seguridad integral de a quienes se dirigen este tipo de discursos, ¿no? Pero lo que voy con esto es que cuando hacemos este tipo de reportes aún más allá de los mecanismos, utilizando otros canales más directos con las plataformas, algo que sucede mucho es que se pone por encima de cualquier otra cuestión darle prioridad a la libertad de expresión. Y yo creo que cuando hablamos de proteger la libertad de expresión, que obviamente de ninguna manera estoy optando por que se cuarte o se, pues sí, se mengüe de alguna forma, para nada, creo que es muy importante no perder de vista que, claro, abramos las posibilidades de tener libertad de expresión, pero no mantengamos esta ingenuidad de que todo es permisible y nada es como condenable, porque en el fondo yo creo que estas plataformas han navegado muy bien por mucho tiempo esta supuesta neutralidad o esta supuesta imparcialidad. Y creo que definitivamente si escuchamos sobre todo a personas que teorizan desde sus experiencias con personas racializadas, personas pertenecientes a grupos históricamente marginados o vulnerados, es fácil reconocer que, claro, o sea, frente a situaciones de injusticia o desequilibrios tan evidentes de poder, la imparcialidad no existe y es necesario tomar postura. Entonces, para mí, algo que me genera franca desconfianza respecto a cómo se gobiernan estas plataformas o cómo se moderan los contenidos al interior de estas plataformas es justo esta falta de transparencia en cuáles son estos valores, cuáles son estos principios y qué es lo que realmente están protegiendo cuando dicen que van a proteger la libertad de expresión. Porque a mí, como una persona parte de la comunidad LGBTIQ+, el hecho de que yo tenga que poner esta parte de mi entidad como persona no binaria en todos lados anunciada, no lo hago nada más porque lo disfruto. O sea, yo sacrifico esa parte de mi entidad que yo francamente no creo que tuviera que estar compartiendo a todo el mundo porque para mí es un acto político que otras personas que son parte de esta comunidad y que particularmente son parte de esta población sepan que habemos personas que ocupamos ciertos puestos de representación o poder en ciertos espacios que somos visibles y que estamos ahí acuerpándonos y representándonos en otros espacios. Sin embargo, para la gran mayoría eso no es posible y lo que sí es posible es cada vez que se meten estas plataformas estar inundades de discursos que son brutalmente violentos. Entonces, para mí esta parte de claro, hablemos de libertad de expresión pero no mantengamos esta ingenuidad de la imparcialidad es algo fundamental y creo que en ese eje particular las plataformas tienen muchísimas cuentas que rendir y ojalá las rendieran a sus usuarios así como las rinden a gobiernos y a sus socios comerciales. Muchas gracias Alex y agradezco tu comentario sobre cómo a muchas personas de la comunidad finalmente les toca terminar haciendo activismo no por elección sino porque porque sienten que es lo que corresponde en el espacio en el que están y comparto totalmente el comentario sobre que no pues dejar la moderación de contenidos libre a los a los pensares de una empresa no parece ser lo más sensato o lo más ideal. Ari. Sí, en siguiendo el hilo de lo que decía Alex también me pongo a pensar como para dejar en discusión el hecho de que qué pasaría si se legitima esto de que haya una autenticación en esta plataforma en Twitter qué pasaría con las personas de la comunidad trans que en países como los nuestros no sé cómo cómo viene la legislación en sus países pero en países como los nuestros que no se reconoce todavía el el cambio de identidad en en la identificación qué pasaría con personas que tienen que ser autenticadas en una plataforma o sea creo que aumentaría un montón el acoso y el discurso de odio para con esas personas si se aprueba una política así que me parece súper problemático de autenticar a partir de un documento por ejemplo es como deja de lado a un montón de personas que están habitando hoy en día esta plataforma y es una preocupación súper grande eso gracias gracias justamente ese es el otro gran temor que existe en relación a esta posible compra por parte de los que es la parte de qué va a pasar con el anonimato y el pseudo anonimato y los riesgos que eso puede generar para la población LGBT compañeras de All Out por favor solo para agregar a esto yo creo que también nos saca esta posibilidad de del anonimato como protección para otras cosas también porque no me acuerdo quién dijo esto pero lo de por ejemplo no necesariamente en tu trabajo puedes estar abiertamente fuera del clóset pero quieres hablar de eso quieres hacer tu activismo quieres no sé comentar que viste una película con no sé un casal de lesbianas y no puedes por tu trabajo por ejemplo y tienes tu cuenta de trabajo pero tienes tu cuenta de comentar cosas y de activismo y de hablar con la gente y de hacer conexiones entonces eso saca esta esta posibilidad de la gente yo creo que esto sería muy muy danoso justo por eso de que en nuestra región no no se puede ser tan abiertamente tú misma como en en las calles o en los los sitios que vas y a veces es es todo que una persona tiene entonces eso incluso tiene un impacto de salud mental también que ya vamos por otro camino diferente de la empresa y de quién es el dueño y de los costos y todo eso pero de la persona porque aunque sí estamos aquí en esta plataforma y eso nos hace como que parte de 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 este gran sistema de 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 esta plataforma aún todavía somos personas y las personas que se conectan y que hablan y que no sé crean comunidades también son personas entonces yo creo que eso sería un impacto muy muy grande y muy danoso para para las personas gracias Ana si yo creo que es un problema usual que vemos no solo en este espacio pero en muchos otros también como cuando a veces se se quiere luchar por el anonimato o el pseudo anonimato o por la privacidad en general la gente o hay un discurso que que tiende a confundir a la gente diciendo como bueno es que si usted no accede esto es porque usted está ocultando algo de manera de manera maliciosa verdad y no es así o sea la privacidad en sí misma es un derecho entonces hay que partir de ahí quisiera que nos moviéramos un poquito también para hablar de la legislación en latinoamérica bueno ya Alex empezó inició un poco la conversación sobre la moderación de contenidos yo quisiera que conversáramos un poco sobre qué tan factible era realmente que una plataforma defina sus reglas de moderación de contenidos más allá de la legislación de un país no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes desde los distintos países en los que se unen por aquí me parece me parece que querías comentar y justamente esto que venía diciendo o sea la preocupación sobre las legislaciones nacionales me parece que el espacio digital habilita justamente un lugar donde podemos expresarnos de una forma diferente cuando en nuestras en nuestros países se nos persigue mismo por temas de legislación o sea a nosotros nos ha pasado que en Paraguay hay una persecución muy grande a personas de la comunidad LGTB entonces el espacio que habilita habilitan plataformas así como para expresarnos entonces también debatir esto de que por un lado está el espacio entre comillas offline como si fuera que hay una diferencia entre el offline y lo online y no es un continuo pero a veces muchas veces la mayoría de las veces pasa esto de que en el espacio offline entre comillas nos persiguen y tenemos un espacio de discusión y de debate y expresión en lo digital que me parece muy importante mantener y buscar y seguir construyendo desde la seguridad digital desde campañas que promuevan esto que sigamos aprendiendo y compartiendo experiencias diferentes para que al menos en algún lugar nos sintamos seguros gracias gracias siguen tengo las manos de los dos Alex pero no recuerdo quién la levantó primero quien gusta empezar por favor si quieren en tu alquita igual solo iba a decir como algo hiper breve como acotando un poquito respecto al tema de las legislaciones en México a mí en particular algo que me genera particulares reservas respecto al tema legislativo es que gran parte de los mecanismos legales que existen actualmente en México que tienen que ver con gestión de contenidos y que particularmente van como a remoción de contenidos no están planteados explícitamente en una ley que hable como de cierto tipo de restricciones a libertad de expresión o algo que tenga que ver particularmente con plantear ciertas moderaciones sino que más bien donde yo las he identificado ha sido en iniciativas que tienen que ver con cuestiones de propiedad intelectual que tienen que ver con acuerdos comerciales internacionales y eso también es un tema o sea si bien yo no soy abogada algo que a mí me llama mucho la atención es que es un mundo muy pues sí es un mundo muy complicado y creo que para quienes no nos dedicamos particularmente a hacer incidencia desde lo legal o sea desde el abordaje de las leyes per se existe esta primera barrera de acceso donde francamente es muy complicado entender qué es lo que sucede en las leyes a mí por ejemplo el enterarme de que a través de esta nueva versión del tratado entre México Estados Unidos y Canadá que se habían implementado estas posibilidades de remoción de contenidos por cuestiones de propiedad intelectual o derechos de autor fue lo que me voló la cabeza porque en el fondo son esos mismos como principios pues los que también se utilizan para generar estas dificultades a la libertad de expresión particularmente cuando hablamos de censura a periodistas o censura hacia personas que hacen expresiones que disienten a los grupos de poder entonces creo que si bien esto va más allá de las plataformas en sí mismas el tema de que haya tantas maneras tan pues no sé como encubiertas a través de las cuales se puede menguar la libertad de expresión es un tema muy alarmante sobre todo para quienes justo se nos pues eso no participamos directamente en cuestiones que tienen que ver con el legislativo pero que pues básicamente todos nos vemos afectados por cómo se construyen estas leyes y lo que eventualmente estas leyes permiten entonces creo que si bien yo no conozco las leyes de todos los países de América Latina no descartaría que en la manera en la que se hacen estos ciertos permisos para remover contenidos de internet o para generar estas barreras a libertad de expresión también hay estas como estrategias de encubrimiento de cuestiones mucho más profundas que tienen que ver directamente con censura y con nuevamente invisibilizar a voces disidentes ya sea desde una disidencia directamente política contra los gobiernos en turno o una disidencia que tiene que ver con disidencia de género o disidencia a la heteronorma por ejemplo hasta ahí no sé cómo se levanta la mano no sé no te preocupes vamos a darle espacio a Alex y te paso la palabra Tamara gracias gracias creo que en el estado donde vivo en Yucatán en México me vino a la mente un caso que creo que va a servir de ejemplo mi preocupación siempre con las legislaturas es de que por lo general sus iniciativas son punitivas y cero entienden del tema particularmente si se refiera a internet y a las redes sociales se requiere regular estos espacios creo que sí pero lamentablemente quienes están en estos espacios legislativos carecen del conocimiento básico para entender qué es lo que se debe de hacer y cuando pasa eso tenemos figuras como Ricardo Monreal acá en México en el Senado que presentan iniciativas que no tienen ni pies ni cabeza y que son punitivas entonces afortunadamente la iniciativa que presentó desde el Senado murió en algún momento gracias a la pues la protesta de muchas organizaciones y en Yucatán el ejemplo que les quiero contar rápidamente en 2019 cuando estábamos impulsando legislar a favor del matrimonio igualitario y que se hizo de forma secreta el Congreso votó por cédula y votó en contra entonces presentamos demandas de amparo en contra del Congreso de Yucatán que nos tomó dos años y cacho casi tres años en que llegara hasta las últimas instancias ante la Suprema Corte y que afortunadamente se nos dio la razón porque es antidemocrático que se vote en contra bueno es constitucional porque ya hay una jurisprudencia en el tema pero es antidemocrático que se vote de forma secreta nos dan la razón pero en 2019 a la par de todo esto y porque estábamos confrontando de manera pues civilizada cívica pero frontal al Congreso de Yucatán y al gobierno del Estado lanzan una iniciativa bajo el disfraz de combatir y prohibir el ciberacoso que pues en papel pues suena interesante suena que un pues estaríamos aquí todos a favor de que no haya ciberacoso pero cuando se pone eso en una iniciativa de ley el peligro fue que era una situación tan ambigua que quienes estaban impulsando esta iniciativa desde el Congreso eran justo legisladores que habían sido objeto de nuestra crítica entonces tomaban esta rendición de cuentas y confrontación cívica y política de parte de activistas como acoso entonces pues hubo esta se pasó esta iniciativa y pues terminó siendo ley y afortunadamente hubo una acción de inconstitucionalidad que obligó a que la Suprema Corte revisara el tema y se y se echara para atrás se derogara esta ley pero pues la demanda de amparo que habíamos impulsado localmente desde Yucatán en acompañamiento también con artículo 19 pues no prosperó lamentablemente por la vía jurídica y fue gracias a esta acción de inconstitucionalidad de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se logró esta parte pero bueno la fábula de esto el mensaje es de que es peligroso que se legisle si no hay un entendimiento básico de intervención y de las redes y de que no sea desde una perspectiva punitiva como por lo general lo es y que además pues bueno este que no nos quedemos meramente en iniciativas de corto alcance y meramente para la FOT ¿no? porque esto sí tiene implicaciones directas y afectan particularmente como la mayoría de las iniciativas punitivas afectan principalmente a las poblaciones que supuestamente dicen que quieren proteger gracias Alex y muchas gracias por ese ejemplo que da una buena idea de cómo muchas veces terminan iniciativas que tienen nombres muy pomposos que se terminan adueñando de las narrativas de palabras claves también de ciertas poblaciones terminan finalmente afectándolas de manera directa Tamara nos querías comentar sí perdónen primero de nuevo la que llegué tarde pero fue fuerza mayor estaba lloviendo y se fue la electricidad voy a comenzar diciendo que esta mañana leí en una noticia que la hija trans de Musk que es una niña que acaba de cumplir 18 años una niña trans que acaba de cumplir 18 años pidió judicialmente en Estados Unidos el cambio de nombre y apellido para no llevar el apellido del padre porque consideraba que su posición con relación a las personas trans era discriminatoria recientemente había dicho algo así como que esa cantidad de pronombres lo que hacen es confundir etcétera etcétera por ahí va algo parecido a eso entonces primer elemento de reflexión segundo yo no tengo tanto miedo a las leyes locales que se han probado uno ineficientes para regular un fenómeno global y dos y dos y esta es la parte preocupante si de algunas solo sirven o han servido para sancionar a algunas como decía Alex anteriormente disidencias o políticas o sexuales o de cualquier otro tipo pero a lo que realmente tengo miedo y desde hace mucho tiempo vengo estudiando por lo menos cuatro o cinco años es al tema de los algoritmos de la inteligencia artificial y de cómo han venido creando una especie de ecocámara en la cual se reproducen o se mantienen los mensajes y no se transmiten más allá no llegan más allá o son evidentemente censurados un objeto de un de un tipo de censura automática que muchas veces no tiene cómo recurrir ni mucho menos cómo apelar entonces mi mayor miedo está por un lado en el bloqueo tipo china de de los mecanismos de comunicación o en el uso por parte de los mismos proveedores de algoritmos que estén basados en conceptos discriminatorios o que puedan llegar a incluir conceptos discriminatorios eso es por ahora lo que quería compartir gracias Tamara si sin duda hemos visto en muchas ocasiones cómo se le dan unos usos bastante preocupantes a la inteligencia artificial como es el entrenarlas para para fortalecer discursos de odio y realmente creo que un ejemplo más de cómo es claro que no toda tecnología por ser tecnología es la mejor respuesta a una situación estamos acercándonos a la hora del twitter space y yo quisiera que vayamos cerrando con una pregunta que dejen el tintero y si gustan responder esta pregunta y también dar un comentario final yo quería preguntarles en relación a la legislación que existe actualmente en nuestros países latinoamericanos para proteger la libertad de expresión y para proteger la privacidad ustedes cómo ven que esta legislación en efecto podría proteger a la población LGBT y Cuba más en el caso en que las amenazas que hemos puntualizado sobre una potencial compra de twitter se lleven finalmente a cabo esa es la pregunta con la que quisiera cerrar y bueno por supuesto cualquier otro comentario final o reflexión con la que nos nos acompañar Alex dale gracias pues o sea justo retomando tu pregunta creo que para mí lo que es muy importante y lo veo también en discusiones actuales que se están dando por ejemplo en México para el reconocimiento de las identidades de personas no binarias es que muchas veces hay como una intención política que se denuncia desde estos espacios de toma decisiones pero que lamentablemente producen estos espacios de diseño de las políticas a las que eventualmente llegan donde no se toma en cuenta la participación de las personas a las que están buscando proteger atender o responder y eso para mí es algo muy problemático porque pues obviamente es un poco extraño que estés diseñando algo para personas con las que ni siquiera tienes diálogo y más cuando se supone que estas medidas pretenden o buscan beneficiar a estos grupos de personas entonces siento que si hubiera alguna intención incluso también a nivel plataformas de generalmente cambiar la manera en la que se modelan los contenidos o se pueden generar como otras posibilidades que permitan también no quiero decir como proteger especialmente ciertos discursos porque eso siento que nos llevaría a unas arenas modernizas paternalistas pero extrañas creo que si es necesario tomar en cuenta la importancia de abrir espacios de participación que lleven una incidencia en el desarrollo de políticas públicas que reconozcan la gran pluralidad de experiencias y la gran diversidad de necesidades que sería importante atender sobre todo cuando hablamos de libertad de expresión porque por ejemplo cuando hablamos de libertad de expresión como un derecho digital en el fondo es muy importante tomar en cuenta este tema del acceso a las tecnologías y vemos que es un acceso diferenciado no solo por el tema de las lechas digitales sino también por las experiencias de las que hemos compartido hoy que pueden hacer difícil esa manera de apropiarnos de estas plataformas o de incluso querer participar en ellas entonces eso respecto a la última pregunta y como un comentario final yo la neta sentía mucha reserva de hablar del tema de la hija de Elon Musk porque no he tenido la posibilidad de como clavarme en esa nota y ver si efectivamente ella es quien ha como publicado estos documentos y como que ha querido hablar de eso pero que me parece muy doloroso particularmente cuando se habla de personas trans donde pues dentro de este gran paraguas también entramos las personas no binarias es que nuestras experiencias sean como espectáculos y que se generen como este tipo de discursos en torno a que ah bueno como es hija de Elon Musk y ahora es una figura pública tal vez ahí su papá es una figura pública pero no estoy como con esta certeza de hasta qué punto el como utilizar su experiencia aunque sea como un ejemplo y como para hacer una ilustración también es una manera un poco extraña y como no tan pues sí no tan justa de nombrar algo que seguramente por lo que está atravesando pues viene desde un lugar de mucho dolor o sea creo que no somos pocas las personas que tenemos como una relación complicada con nuestras familias por nuestro tema de identidad de género y a mí pues eso genuinamente me parece como doloroso por lo que esta persona está pasando y francamente no sé o sea creo que la las declaraciones de Elon Musk son francamente lamentables como muchas de las actitudes que ha tomado desde el punto de vista de negocios desde el punto de vista del extractivismo desde el punto de vista como no sé de la más básica noción de humanidad pero en el fondo eso creo que también es importante tener cuidado con cómo seguimos alimentando la manera en la que ciertos medios de comunicación utilizan nuestras experiencias como espectáculos y nada más eso muchas gracias por el espacio y qué bonito escucharle siempre gracias gracias a ti Alex por darnos tanta información valiosa de acuerdo con el peligro de que haya un asunto paternalista con los discursos protegidos hace un par de semanas que estuvimos en Rides con un colega comentaba que bueno también justamente con la moderación de contenidos es un tema donde creo que hay que partir de que nunca va a ser perfecto no vamos a encontrar difícilmente vamos a encontrar la solución a quién y cómo y cuándo tiene que moderar pero bueno es una conversación que va a permanecer abierta Luisa tal vez en 140 caracteres y para terminar esta conversación tan tan enriquecedora y felicitar y saludar y enviar un abrazo a todas las personas que están en el espacio yo quisiera invitar un poco al generar comunidad y generar comunidad en un entorno en el que podamos comenzar a odiar menos y hacer mucho más sororas mucho más comunitarias como personas y a cuestionar que tal vez la posibilidad de dejar de cancelar y de poder comenzar a incluir de dejar de odiar y poder comenzar a construir y a tejer y sobre todo el poder comenzar va a generar muchísimo más poder y menos odio en los espacios entonces yo invito a eso y agradezco el espacio Alex por favor pues igual agradecer el espacio y las cuestiones para tener este este twitter space y yo yo cierro citando slash robándome algo que mi tocalle Alex dijo hoy en la mañana en el seminario en el que estábamos cuando le preguntaba justo de pues alternativas ¿no? ante esta en un ambiente tan hostil para nuestra comunidad en plataformas digitales que son tan reales lo digital como lo presencial ¿no? a estas alturas que hay que resistir utilizando estos espacios ¿no? y creo que twitter spaces en particular viene un poco a cambiar el juego no en su totalidad pero sí creo que estábamos muy acostumbrados a que en un tweet teníamos que resolver el tema teníamos que convencer a la gente teníamos que avanzar algo ¿no? y se nos olvidaba que había que tener esto este diálogo y que está bien que las conversaciones queden inconclusas y hay que retomarlas y hay que volver a tocar base y hay que buscar también entender de dónde viene la otra persona ¿no? y para también ajustar nuestras estrategias porque creemos a veces que estamos haciendo las cosas bien ¿no? pero nos falla a veces la brújula porque no consideramos que pues no necesariamente hay malicia en la gente en los usuarios ¿no? y ya estamos muy acostumbrados a metas de corto plazo ¿no? cuando creo que si queremos realmente hacer cambios en lo digital y en lo presencial hay que apostarle a mediano o largo plazo a estrategias educativas a estrategias de prevención ¿no? y que las plataformas como Twitter le inviertan más a eso y no meramente a si saben o no aplicar sus reglas porque si termina siendo igual punitivo ¿no? entonces eso lo dejo como como eso en el tweet sería resistir utilizando estas mismas plataformas sin idealizarlas como eso era algo un poco más cercano a lo que mi tocalle Alex había dicho gracias 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 Alex y de paso paso la cuña de que vean veamos todos entonces este seminario de discurso redes y pluralidad porque me parece que está lleno de buen contenido está disponible en el facebook de artículo 19 por si se quieren dar una vuelta y Ari me parece que también tenías un comentario final y también agradecer el espacio me encanta me encanta escucharla a Lu la escuché a Lu en muchas videollamadas y me da mucho calorcito en el pecho y también me encanta escucharla a Alex a les dos Alex y a todos sus compañeros e invitarles a que entren a la web de Libres y Segures de TEDIC donde hay un curso de seguridad digital para todo tipo de personas no solo activistas que estamos viviendo todo el día esto desde nuestra militancia sino que está dirigido a todas las personas de la comunidad LGTB con con insumos y recursos desde cuáles son nuestros derechos y cómo podemos defender nuestros derechos y cómo seguir construyendo comunidad sobre todo esto de que todo este mensaje se expanda más allá de nuestra lucha cotidiana a nivel nacional y que tenga una repercusión y un eco a nivel regional e internacional ojalá eso gracias gracias yo también me voy con calor en el pecho de todo lo que han contado y la verdad por acá Ana un comentario final sí muchas gracias yo creo que eso pero también que yo creo que si Twitter es como que un gran campo de batalla yo lo veo así para los derechos LGBT y en general porque aquí en Brasil donde estoy es es una situación compleja de bueno de milicias digitales y todo eso pero yo creo que eso no no nos debe como que dejar con miedo de usar el espacio y ocuparlo yo creo que si el mundo digital hoy es el mundo real y de la misma manera que ocupamos las calles en las marchas del orgullo y todo eso también necesitamos ocupar estos espacios entonces yo creo que es importante mantenernos aquí y seguir seguir luchando entonces es eso muchas gracias gracias a ti gracias a todos ustedes por por haberse unido como panelistas la verdad es que bueno yo me siento muy honrada de que cada una de ustedes nos haya podido acompañar hoy a las personas que nos están escuchando también gracias por unirse este space va a quedar vivo en twitter por 30 días entonces inviten a personas a escucharlo a sumarlo a compartirlo y nada eso es todo por hoy muchas gracias 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 Gracias.